y muy buenas a todos gente que tal como estáis soy Jota Palacios y hoy estamos en un vídeo un poquito explicativo para explicaros para deciros para notificaros que llevo más de una semana con resfriado gripe lo que sea la cabeza la garganta he tenido fiebre varios días el dolor de la garganta se me está pasando al tímpano brutal pues no se va no se quiere ir y termina cansando estoy muy cansado no de cansado y que estoy de refriado literalmente estoy agotado no tengo ganas de jugar no tengo ganas de grabar no tengo ganas de renderizar no tengo ganas de nada con lo cual no hay vídeos no han habido vídeos desde el sábado pasado porque el domingo es el día que no subo vídeos así que no he subido ninguno hasta ahora tenía pensado subir pop ya que me han entrado las ganas de subir pop a ver si subí a ras tengo en mente a ver si planeo a vosotros a ver si andaréis también por youtube pues lo puse por twitter por facebook y hacer un vídeo de cómo ahora que se acerca la navidad pues de cómo comprarnos un pc para jugar a videojuegos ya sea un portátil ya sea un ordenador comprando una tienda o un ordenador hecho por nosotros y bueno cuál sería la mejor opción dependiendo pues de nuestro caso particular y del dinero que tengamos no así que si os gusta esa idea que creo que os va a molar ahora que llega la navidad pues probablemente muchos querréis querréis compraros uno de los tíos para jugar y bueno seguimos con el tema de que sí y estoy bastante cansado por el día bueno por la mañana estoy en clase en universidad a la tarde llego y bueno es ponerme a hacer cositas nuevamente no va a llegar pues se quito el vídeo lo subo pero normalmente después de eso pues me pongo a trabajar así que bueno ahora estoy con tan poquísimas ganas ya que a la noche estoy reventadísimo pues no tengo vídeo para editar a la tarde así que pues estoy con cosas de las cuadras luego de entre 6 a 8 8 y algo suelo ir a casa de mi abuela ya que bueno pues cositas que pasan que bueno detectaron cáncer y bueno tengo que animarla como sea así que yo voy allí cada vez que puedo pero últimamente no quiero ir porque vaya que le pegue el refri a este que llevo encima y bueno lo que os quería comentar que luego llega la noche y que estoy tremendamente molido no tengo ganas de nada no estoy concentrado para nada simplemente me siento aquí o directamente me acuesto es decir me estaba costando últimamente a las nueve y media hacía años que yo no me ha costado a las nueve y media años cuando yo no tenía internet cuando estaba tremendamente aburrido y lo que hacía era meterme a la cámara a las nueve y media y bueno me estoy intentando recuperar espero que para mañana o pasado estar ya más bien para pasado pasado mañana estar ya prácticamente bien tened en cuenta que este vídeo estoy grabando ayer hoy es martes así que lo estaréis viendo el miércoles y eso era lo que os quería comentar que bueno no están habiendo vídeos también de actividad ya una actividad pues bastante buena de vídeo a la semana al día durante toda una semana hace todos los domingos bueno pues ahí no tenía yo ganas de un día de descanso y ya está porque bueno quería tomármelo sin un día de descanso siete días pues termina cansándote un poquillo así que ha estado bastante bien pero bueno ahora ya sabéis que llevo estos días chungos he subido alguno pero no no estoy en condiciones porque si no tengo ganas ni yo cómo voy a poner a grabar y cómo voy a poner y tal así que estará la cosilla ya sabéis decirme los comentarios estos vídeos que tengo que he comentado de si queréis que me lo prepare o directamente no queréis que suma nada sobre cómo comprar un ordenador ya que se acerca la navidad y bueno vamos a ir dejando por aquí así que a ver si para mañana o pasado ya tenemos un vídeo de de pop o de ras o de ello que se lo que se me venga a la cabeza y por último agradecer de verdad aquellos que se ven todos los vídeos ya que la inmensa mayoría por porque si está suscrita por algo en concreto cuando hay inmensa mayoría es una muy inmensa mayoría pues unos están suscritos por algo otros están suscritos por forza otros por battlefield otros por ras otros por pop otros pues por un montón y últimamente pues las cosas no están yendo como suelen ir así que sé que a muchos os gusta pop voy a intentar volver a la caña pop será complicado volver a estar como estábamos en los anteriores vídeos de arma 3 pero vamos a intentarlo a ver si podemos hacer cosas tan épicas como hacíamos antes así que eso quería agradecer de verdad aquellos que me ven sea el vídeo que sea os tengo aquí no simplemente por interés así que lo voy dejando por aquí no sé pero nada si digo cosas incoherentes pero es que tengo los mocos en el cerebro y no me dejan pensar así que si ha gustado el vídeo por decir no porque que os va a gustarme a mí aquí que que me estoy muriendo por la falta de oxígeno así que vamos bajando por aquí y nos vemos el siguiente vídeo chao chao espero que sea pronto